El que me acompaña aquí a mi lado es Mauricio Segarra. Mauricio Segarra es uno de los ciclistas más experimentados que existen y él trabaja en el colectivo Cicloacción. El colectivo Cicloacción es uno de los primeros colectivos ciclistas que tenemos en el Perú y que además de promover el tema de la bicicleta, promueve el tema del cuidado del ciclista, o sea, estrategias para los conductores para que puedan cuidar al ciclista y, por supuesto, evitar accidentes. Y con Mauricio vamos a ver estos GIF también que los vamos a poner en pantalla para que ambos nos expliquen este detalle tan importante. Entiendo que dentro de unos minutos vamos a tener las pruebas dentro del vehículo porque una cosa es verlo en un GIF y otra cosa es verlo en la realidad. Primero vamos con el detalle de los GIF y que nos puedan explicar ambos de cómo se podrían entender estos GIF. Por favor, adelante. Perfecto. Yo lo que quiero que nos explique un poco, Mauricio, es qué son los puntos ciegos, ¿no? Los puntos ciegos, algo que no estamos tomando en cuenta y que, por supuesto, él como ciclista experimentado quizá nos pueda ayudar a explicar los puntos ciegos alrededor de un vehículo para el ciclista, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Hola, Martín. ¿Qué tal? Y lectores de comercio. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? Sí, que nos expliques primero qué son los puntos ciegos, ¿no? Principalmente, como nos decía Juan Pablo. Bueno, lo que pasa es que los conductores dentro del carro no pueden ver a todos los lados a la vez. Los espejos retrovisores no son suficientes porque tienen, como dice el nombre, puntos donde no hay visibilidad. Entonces, aunque desee, no se va a poder. Incluso volteando no se ve. Tendrías que asomar, sacar la cabeza por la ventana, lo cual es cuando se recomienda hacer una fracción de segundo para mirar los costados y dejar de ver al frente, ¿no? Entonces, ante esto, nosotros, los otros usuarios de la vía, como somos los ciclistas, tenemos que ser conscientes de estos puntos y esperar lo peor. O sea, esperar que no voltee, que no se fije, porque por más que tenga la voluntad, y lo que yo les recomiendo es que tengan la mayor visibilidad posible. De la siguiente manera. Primero, usa luces. Incluso de día, se sabe que reducen 19% el riesgo de tener un siniestro. Estas luces no pueden ser con una linterna. Tienen que ser luces que permitan, que tengan un amplio rango de visibilidad. Entonces, por ejemplo, esta luz de acá, tú la giras, y por más que yo la gire, 330 grados, se sigue viendo. Entonces, eso es lo que debes buscar, una luz bastante amplia, de visibilidad amplia, que pueda ser, que permita que se haga un flash dentro del carro, que diga, ok, no sé qué hay ahí, pero hay algo. Entonces, voy a tener cuidado de no girar a la izquierda o cambiar de carril. Lo siguiente es que si tú vas a adelantar un carro, no lo hagas pegados teniendo el carril de la izquierda libre. Entonces, miras que no venga nadie, y usas la mitad del carril, ¿para qué? Porque si bien puedes que caigas en el punto ciego, te da suficiente margen para que, en caso del carro gire intempestivamente, tú puedas frenar o puedas tener cierto margen de acción que te permita estar seguro. Mauricio, antes de que sigamos con las recomendaciones, nos decías las luces con un amplio rango de visibilidad. Otro tema es no adelantar un carro tan pegado, tan cerca a él. Y otro tema que queríamos preguntarte, y justamente con los puntos ciegos, es las personas que veamos por la ciclovía en nuestras bicicletas, ¿estamos también expuestos a estos puntos ciegos en los vehículos que justamente estamos viendo en pantalla? Cuando estés en una ciclovía, depende de qué tan segregada esté de la pista. Si estás justo en una verma central, tu problema va a ser cuando los carros giren, y ahí sí te pueden ver, pero básicamente están mirando a la dirección donde vienen otros carros. Entonces, si la vía es bidireccional, piensa que el conductor va a mirar hacia donde viene la amenaza que es para él. Para nosotros, el ciclista no es una amenaza. Entonces, se fija donde viene el otro carro, y no se va a fijar donde vienes tú. Entonces, tú tienes que tomar la pausa y dejar que cruce, o por lo menos hacerte visible, asegurarte con contacto visual, o llamar la atención para poder tener ese cuidado. Si ya esto fuera... Nos decías lo de las luces, nos decías el tema de adelantar carros, ahora nos indicaste el tema, perdón, de los puntos ciegos en las ciclovías, también, los ciclistas que vamos por la ciclovía. ¿Qué otras recomendaciones vitales para los ciclistas en estos momentos que muchos estamos usando la bicicleta como un medio principal de transporte? Sí, mira, lo que veo más común, y es algo que nadie hace, el error más común es que van pegados a la derecha en un carril. Van como pidiendo disculpas por ocupar el carril, donde tienen todo el derecho. Entonces, ¿qué sucede? Que no están en medio de la visión del conductor, y a la hora de avanzar, de adelantarlos, el conductor no tiene el cuidado de dar suficiente distancia. Además, hay estudios en los que se le ha puesto un chaleco de policía al ciclista, y aún así le pasan pegado, pasan por menos de metro y medio. Entonces, lo que yo recomiendo es ve al medio del carril. Puede ser un poco molesto, pero aquel carro que te va a adelantar va a reducir la velocidad, que es el mayor factor de riesgo en caso de siniestro, es la velocidad. Entonces, tú quieres que reduzcan la velocidad ocupando el medio del carril, incluso un poco a la izquierda, para forzar a que cambien de carril. Eso sí, puede generar molestias. Yo te recomiendo que si te tocan el claxon, puedes ir dando, darle espacio, pero con el brazo, darle el pase. Y con este brazo, lo que tú haces es marcar la distancia para que el carro no te pase pegado, ¿no? Entonces, lentamente vas girando, vas dándole el pase y sales. O si no, te mantienes dentro del carril, porque por reglamento, los carros deben cambiar de carril para adelantarte. No van a pasar por donde quepan, es cambiar de carril, por reglamento. Claro, y también es una suerte de ver si no nos encontramos con un conductor loco, ¿no? Que nos pase, pese a que nosotros estamos en medio, tenemos la prioridad que se nos pegue tanto para adelantarnos, y eso ha sucedido, me ha sucedido a mí cuando he ido en bicicleta. Pero bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos con la demostración de cómo se ve en la vida real, y cómo no perciben los conductores a los ciclistas? No sé si nos pueden ayudar con eso. Vale, ¿la demostración de cómo se ve en la vida real? Perfecto, sí. Muchas gracias, muchas gracias, Mauricio. Bueno, hemos visto la posibilidad, y de hecho voy a seguir transmitiendo, pero desde dentro de un vehículo, en el que yo mismo, tú sabes que yo en realidad, lo que más hago es manejar bicicleta, pero he tenido que estar dentro de un vehículo para darme cuenta que efectivamente los puntos ciegos, Martín, los puntos ciegos existen, existen, y de hecho yo estoy en este momento dentro de un vehículo, y yo lo que voy a poner es mi cámara, no la cámara frontal, sino la cámara posterior, voy a cambiar de cámara para ver cómo es que, digamos, esta es la visión, esta es la visibilidad de un conductor en un auto normal, ni siquiera estamos en un camión, ni siquiera estamos en un trailer, en un camión, en una coaster, ni nada, estamos en un carro normal, en un vehículo, en una camioneta, y si te das cuenta, al espejo, por el espejo yo no veo nada, o sea, el espejo, acá, si te das cuenta, no hay nada detrás mío, ¿no? Pero si nosotros nos asomamos, hay un ciclista, ¿no? Exacto. Es porque en este momento, el ciclista está en un punto ciego, mejor dicho, yo como chofer, no estoy siendo consciente, no estoy siendo consciente, del punto ciego, ¿no? En el que en este momento está el ciclista, es, de verdad, aparece y desaparece, por supuesto que por el espejo retrovisor, tampoco soy capaz de verlo, por el otro tampoco, yo como conductor tendría que asomarme, sacar la cabeza por la ventana, para poder ver al ciclista, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer la prueba también con el otro lado, con el lado derecho? Que en este momento, Mauricio se está poniendo al otro lado, ¿no? Genial, sí, sí, vamos con esa demostración también, mientras tanto, nosotros vamos a poner dentro de los comentarios, vamos a poner los GIFs que justamente nos has facilitado, porque es información importante para que las personas que vamos en bicicleta lo tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta ese detalle, esos puntos ciegos, y justamente la recomendación que nos ha hecho Mauricio del colectivo, Mauricio Segarra del colectivo Cicloacción, son importantísimas, las luces, no pegarte tanto, y de alguna manera, tienes la prioridad dentro de un carril, los mismos conductores tienen que, para adelantarte, tienen que cambiar el carril, y no pueden pegarse tanto a los ciclistas. ¿Qué otra, cuál es el otro punto, Diego, que nos querías mostrar, Juan Pablo? El del lado, el del lado derecho, voy a volver a voltear mi cámara, ya no la frontal, sino la cámara, la cámara trasera, o sea, como realmente estaría viendo un conductor, ¿no? Este es, digamos, esta es la visión de un conductor, ¿no? Y yo, en este momento, por ejemplo, quiero ver por el espejo, yo no veo, yo no veo por el espejo, no veo a nadie, a nada, a nadie, ¿no? Por el espejo retrovisor tampoco, pero si te das cuenta, hay un ciclista al costado, ¿no? Eso se llama, Martín, punto ciego, punto ciego, es un vacío visual que existe en todos los carros, por supuesto, también en camiones, en camiones, en trailers, en coasters, todos los carros tienen un punto ciego, que es un lugar en el que no somos capaces, como conductores, de poder, de poder ver todo a nuestro alrededor, digamos, uno cree, como conductor, podría creer que los espejos laterales, y el espejo retrovisor, ya, este, hacen que, que podamos ver todo alrededor, pero eso no es cierto, hay puntos ciegos, y por supuesto, a medida en que, en que el carro, aumenta su tamaño, hay más puntos ciegos, y hay más lugares, sin visibilidad, este, Martín, entonces, básicamente, nosotros lo que vamos a, a compartir, en los próximos días, es, por todas nuestras redes, es, el, el, los GIFs, y las imágenes, y las, este, animaciones, de dónde están los puntos ciegos, que básicamente, es donde en este momento, Mauricio se está colocando, es un punto peligroso, para el ciclista, cuando un ciclista, tenga que estar más o menos, a esta altura, hay que ser conscientes, como ciclistas, de que el chofer del vehículo, no, va a poder, verlo en absoluto, a menos que saque toda su cara, por la ventana, ¿no? Este, lo cual también, obviamente, este, puede poner en riesgo, al mismo chofer, al mismo ciclista, y a peatones, y a otros conductores. Y justamente, para, justamente, toda esta información, es para evitar, que se repita, nuevamente, la cifra de 15 ciclistas, fallecidos, en el año anterior, ¿no? No debe haber ningún ciclista, fallecido, finalmente, todos tenemos que respetarnos, en las vías. Juan Pablo, finalmente, yo quería preguntarte, a ti y a Mauricio, expertos en temas de, viales, y temas de ciclismo, también, queríamos preguntarles, ¿cuánto nos falta a nosotros, para completar, las ciclovías, y que éstas sean seguras? Es un trabajo todavía, muy a largo plazo, ya estamos cerca, ya estamos cerca a él, ¿cómo ven ese panorama? Le doy el pase a Mauricio, para que nos pueda responder, Mauricio, ¿cuánto nos falta, para completar, la red de ciclovías, para que, digamos, podamos tener, una red integrada, y completa? Mira, esta, el Banco Mundial, tuvo una planificación, en la cual, fue inspirado, el plan de la ATU, y está, está a 30 años, en realidad, o sea, en el mejor de los casos, son 20, 20, 25 años, puede ser mucho más, este, pero, el ritmo, es ir, si seguimos en el ritmo, que estamos yendo actualmente, estamos bien, el problema, es cuando hacemos, como decías Martín, ciclovías direccionales, que va a hacer que los carros, no se fijen, en los ciclistas, que vienen en el sentido contrario, entonces, tenemos que hacer las ciclovías, hacerlas bien, y entonces, y lo construido, no va a tener que volver a diseñar, ser reconstruido, o va a ser atractivo, porque a veces, cuando no lo diseñas bien, los ciclistas no la usan, y se le castiga al ciclista, por no usar la ciclovía, pero es porque no es segura, para él, un busque camino más seguro, como cualquier persona. Mauricio, Mauricio Segarra, del colectivo Cicloxión, queríamos preguntarte, Mauricio, esos 30 años que mencionas, ¿es solamente para Lima, o es en general para todo el Perú, porque se planea una red para el Perú, o no se planea? Es para Lima, el, oh, ok, sí, el, yo, si hay voluntad política, que es lo que ha aumentado un poco ahora, con este tema de la pandemia, en otras ciudades es mucho más sencillo, o sea, en ciudades medias, es más sencillo implementar una red de ciclovías, y, y estructurar bien la ciudad, pero, para, para Lima el reto es mayor, por, por la dimensión que tenemos, ¿no? y sobre todo, por el, por el, por el gran fraccionamiento que existe entre tantos, entre tantos distritos, y, y el problema de autoridades y vigencias que existen actualmente, ¿no? Ok, perfecto, Mauricio, estuvo con nosotros, Mauricio Segarra, del colectivo Cicloacción, Mauricio, no sé si nos puedas pasar con Juan Pablo, ya, para tener las últimas palabras, despedida, te agradecemos mucho, cuídate mucho, muchas gracias.